Ahora los acordes amigos, si quieren aprender el re quinto, hagan clic aquí, va a abrir otra página. Hay que empezar. Si ya saben tocar re, re séptimo, la, sol, también mi séptimo, avancen el video al minuto indicado para tocar la canción completa conmigo. A los principiantes, si no saben tocar esos acordes, quédate conmigo un poquito más, ¿ok? La canción está en el tono de re. El primer acorde que vamos a aprender, re. ¿Ok? Y aquí estoy en el quinto traste con el segundo dedo en la quinta cuerda, ¿ok? Quinto traste. Este, y el primer dedo en la cuarta cuerda, cuarto traste. Y el dedo chico, tercera cuerda, séptimo traste. Y nada más. Este, y cuando lo toquen, pon el dedo pulgar aquí arriba, acostada, que esté tocando la sexta cuerda aquí arriba, pero no apretando. Para que no lo toquemos por accidente, ¿sí, da? Es que no lo queremos que se escuche, ¿ok? Trata de solo tocar esas tres cuerdas. También tenemos la, este, quinto traste, primer dedo, segunda cuerda, segundo dedo, tercera cuerda, sexto traste, y en el séptimo traste, tercer dedo, cuarta cuerda. Y el dedo pulgar, si pueden, si es que pueden, en la sexta cuerda, quinto traste, aquí arriba. Y de la misma manera, así vamos a tocar sol. Este, solo bajen los dedos, un, dos trastes para abajo. Entonces, el primer dedo y el dedo pulgar están en el tercer traste. Y el dedo de en medio, en el cuarto traste, y el tercer dedo está en el quinto traste, ¿ok? Igual, sol y la, igual. Nomás que están en diferentes trastes. Este, también tenemos re séptimo. Primero, desde re, quiten el dedo chico, ponen el tercer dedo en la tercera cuerda, quinto traste. ¿Ok? Y de la misma manera, así vamos a tocar mi séptimo. Solo suben los dedos, un, dos trastes para arriba. Ahora, el segundo dedo está en el séptimo traste. También el tercer dedo. Los dos, estos dos están en el séptimo traste. El primer dedo está en el sexto traste, en la cuarta cuerda, ¿ok? Ok, y cada acorde tiene bajeo. Por ejemplo, en re, se escucha así. Entonces, cuando están tocando re, siempre cuando están tocando re, van a empezar con la quinta cuerda primero. Y así. ¿Verdad? Y luego mueven el segundo dedo a la sexta cuerda, en el quinto traste. Y sexta cuerda. Y alternan así. Quinta, quinta, sexta. Quinta, sexta. Siempre cuando están tocando re. Igual, este para re séptimo. Quinta, sexta. Quinta, sexta. Este para la, va a ser cuarta cuerda primero. Así. Y luego mueven el tercer dedo a la quinta cuerda, en el séptimo traste. Y luego quinta. Y luego cuarta, quinta. Cuarta, quinta. De la misma manera, sol. Cuarta, quinta. Cuarta, quinta. Cuarta. Este. Y para mi séptimo. En la canción solo vamos a tocar la quinta cuerda. Así. Quinta cuerda. Y luego. Taz, tas. Para el rasgueo, con la mano derecha, acá con la uña, este, pueden hacer esto. Entonces, por ejemplo, en re, estoy tocando quinta cuerda. Y luego sexta cuerda. Espera un momento. Y luego arriba, abajo. Y luego se repite. Y pueden hacer lo mismo para cada acorde. Por ejemplo. La. Sol. Entonces, pueden experimentar con diferentes rasgueos. Porque hay muchos. Pueden hacer esto. Eso es un poco más avanzado. Este. Otro video. Necesito enseñar los diferentes rasgueos. Así. ¿Verdad? Pero por, por ahora. Han, han. Haz esto. ¿Ok? Ok, amigos. Hay que tocar la canción completa. Ya saben que no sé cantar. ¿Ok? Este. Pueden empezar con el re quinto, así como les enseñé. Pero si no quieren tocar el re quinto, pueden tocar esos acordes. ¿Ok? Ah, pero empiezan el re quinto, ¿ok? Nomás esta parte, nada más. Y luego los acordes. Esto. Sol. La. Re. Apuesto que mañana empieces a extrañarme Apuesto que mañana busques la manera De decirme que no es cierto, que me odias Y que te perdone amor por tus tonteras Si te perdones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor Ah, siempre agarro esa parte mal Tu amor es lo más grande Siguen tocando lada Tu amor es mi fortuna Óyeme Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te pones así cuando me celas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de creerme Nadie Nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tus labios como tú Tienes 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 Tienes